Bolivariano, creo que la decisión del gobierno bolivariano de repatriar todo lo que son sus reservas en oro y de recolocar las reservas operativas que digamos que constituyen el soporte venezolano a todas sus importaciones y a toda su moneda, ha sido una medida muy muy acertada, muy importante y sobre todo tomada muy a tiempo. Yo creo que estos hechos en Libia nos llaman a nosotros y podemos abordarlo más adelante a que efectivamente Venezuela tiene que garantizarse que sus reservas están en mejor resguardo que las que tiene en este momento. Y disculpe que le interrumpo, una de las reacciones que sectores de oposición o planteamientos que realizaron a lo largo de ese debate es que por qué se trasladaban a China y a Rusia que seguramente eran esos países a raíz de la relación comercial que mantiene Venezuela con estos países estaban quizás exigiéndole a Venezuela que fueran trasladadas esas reservas de oro a esos países. No, pero yo creo que es importante que sobre todo la población conozca exactamente cómo son las medidas. Venezuela tiene las reservas, sus reservas internacionales de dos formas. Una es en la forma de oro, lingotes de oro, lo hemos visto en fotos, el oro. Y las otras reservas son las reservas operativas, las reservas que el país mantiene en papeles, en moneda extranjera, en dólares, en euros, en diferentes monedas. Las reservas de oro, el oro venezolano se está trasladando a Venezuela, a las bóvedas del Banco Central. Nuestro oro no está siendo colocado en ninguna otra parte, está siendo repatriado a Venezuela. El valor del oro lo toma de lo que es el patrón internacional, independientemente de donde esté, el oro vale lo mismo. Lo único que no es lo mismo que lo tengamos guardado en alguna parte, donde alguien se lo pueda llevar a tenerlo nosotros resguardado en nuestras bóvedas. Ya vimos en el debate cómo, irresponsablemente, hace algunos años, en uno de los gobiernos de la Cuarta República, este oro se trasladó de Venezuela hacia países extranjeros. Nosotros nos estamos trayendo el oro para Venezuela, para las bóvedas del Banco Central. Los otros recursos, que son las reservas operativas, que están colocadas en diversos bancos, Venezuela lo que está pretendiendo es colocarlos en bancos de países cuya economía sea una economía sólida, sobre todo países emergentes de las nuevas economías, que garanticen que están en menos riesgo que en cualquier otro banco de estos bancos que han venido quebrando en los últimos años. De manera tal que quien está criticando que nos vamos a llevar el oro para donde quieran poner, efectivamente, están equivocados. El oro no los traemos para las bóvedas del Banco Central, para donde estuvieron hace unos años y alguien se los llevó. El beneficio directo de tener estas reservas de oro custodiadas por el Banco Central de Venezuela. Claro, es que la garantía es que el oro lo tenemos nosotros en Venezuela. Ya usted ve lo que le ha pasado a Libia con sus reservas internacionales. Se las rapiñaron porque no las tenía resguardadas. Para que se las puedan llevar van a tener que venir a Venezuela y deshacer nuestro país. Bueno, y nosotros estamos bien pendientes de que eso no pase. No, 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 no.